Y como nuestros televidentes también son celebridades, yo, el hijo de Doña Lucha, yo salí para saber si es cierto eso que dicen por ahí de que... Donde hubo fuego, cenizas quedan. Veamos qué respondió nuestra gente en las calles de la Gran Manzana. Acceso total... ¡Pu! ¡Ya! Donde hubo fuego, cenizas quedan. Acceso total en las calles de Nueva York. Dame nombre. Cándida García. Cándida, ¿donde hubo fuego? ¡Cenizas quedan! ¿Tú lo harías con tu ex? ¡Claro que sí! ¿Donde hubo fuego? Cenizas quedan. ¿Tú estarías con tu ex? No. ¿Por qué? Porque si ya lo que uno dejó, ya no tiene que volver. ¿Estarías tú dispuesta a volver con tu ex? Para nada. No, pero depende. Tú tienes una mujer de rencor. Tú guardas odio en tu corazón. Yo sí. ¿Tú no le darías una nueva oportunidad a tu ex? Para nada. Pero fue muy grande lo que te hizo. Sí, pero muy grande. ¿Cómo? Cuéntame, ven. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Se te fue con otra? Se acostó con otro. ¿Tú volverías con tu ex? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Dónde hubo fuego? No queda nada. Que abroca una escoba para bajarla. ¿Tú volverías con tu ex? Siempre. ¿Eh? Siempre. ¿Dónde hubo fuego? Ceniza queda. ¿Porque tú la amas? Sí, señor. ¿Pero te fuiste con otra? Por bandido. ¡Ay, pero un bandido! Salúdame, doña Mella. ¿Volvería con su ex? No. ¿Por qué? Porque no me interesa. ¿Ya lo que pasó, pasó? Sí. ¿Qué tú le dirías a esa desgracia o...? Nada. Que Dios lo bendiga. ¿Eh? Que Dios lo bendiga. Ah, pues, ¿tú lo perdonaste? Es que no tengo que guardarle odio a nadie. Hay que perdonar. Es lo que Dios manda. Amén. Qué lindo. Amor, ¿volvería con tu ex? No. ¿Por qué? Porque soy muy feliz con mi esposo. ¿Eh? Sí. ¿El esposo tuyo te hizo feliz? ¿Te hizo olvidar ese pasado? ¿Tu esposo te hizo feliz y te hizo olvidar al otro? Claro que sí. ¿Eh? Porque tú amas a tu marido. Claro. Y dices, ay, papi, te amo. Te amo, mi amor. Yo lo olvidé, el otro. Lo olvidé, el otro. Hace tiempo. ¡Ah! ¡Ay, lo dijo, acceso total!